ok y vamos a hacer una barbacoa de puerco y le vamos a echar estos chiles aquí vamos a molerlo con todas las especies son ahí van cuatro chiles 5 estoy escurriendo el caldo porque me hirvieron los chiles no me echen el caldo cuando estén hirviendo los chiles 6 7 8 9 10 que le estoy poniendo son dos chiles aquí tengo una cabeza y medio de ajo son como unas 15 bolitas de cilantro por ahí están abajo es el cilantro bolita miren o coriandre como sea como se llame este es orégano y este es comino es todas las especies que hay una hojita de laurel ven y esto que ven aquí es achiote en polvo es fresco pero se secó vamos a hacer toda esta madre aquí es un tiradero de la chica no más fue poquito de cilantro y orégano ahí está eso se lo vamos a poner a la carne de puerco